A un costado de la carretera del sol que va de Chilpancingo a Acapulco me encontré este deportivo. Aquí entrena el equipo femenil Guagro. En 2017 el básquetbol femenil de Chilpancingo vio nacer un gran proyecto. Mi hija y otras compañeritas de ellas estudian en la secundaria y esas niñas fueron a participar a un nacional donde tuvieron mala participación y opté yo con unos papás de entrenar a esas niñas. El éxito inmediato del equipo llamó la atención de Dulce Díaz, encargada del área de deportes de la Universidad Autónoma de Guerrero. Como ya estaba entrenando la secundaria me dijo que hay que unir a las niñas que tengo yo en la escuela de Guagros infantiles y hacemos una sola escuela y así surgió la idea. La química del equipo comenzó a atraer jugadoras de otros equipos. Allá no había tanta unidad, estaban más dispersas, cada quien estaba haciendo su grupito y no había tanta comunicación dentro de la cancha y pues aquí sí, todas nos llevamos fuera, convivimos, siempre estamos juntas. Guagro ofrece a sus jugadoras la posibilidad de obtener una beca deportiva. La intención de nosotros en la escuela es que ahorita se ganen una beca en la prepa aquí mismo en la Guagro y de ahí se vayan a estudiar fuera, ya sea Puebla a otro estado ganándose una beca deportiva y académica. No solamente el básquetbol sino el deporte en general les ayuda a sacar todo el potencial que tienen, no solamente en la parte deportiva sino en la parte, digamos, social, en otros aspectos. En Guagro la invitación está abierta para todas las niñas de Chilpancingo y otras comunidades que quieran practicar básquetbol. Aquí pueden venir cualquier niña que tenga ganas y deseos de aprender. El básquet les va a ayudar mucho en su vida y que es algo muy bonito, les deja muchas experiencias y no hay nada más hermoso que ver a tanta gente unida por algo que les gusta. Esto fue la reta basquetera desde Chilpancingo Guerrero. Si quieres conocer más equipos, más ligas y más cosas relacionadas al básquetbol, suscríbete al canal, deja tus comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Un, dos, tres, cuatro!